¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Nuestra sección de errores más comunes que cometen los principiantes ha tenido una aceptación abrumadora, por lo que hoy les traemos el tercer episodio de dicha serie. Veamos unos cuantos errores más y cómo afrontarlos. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que una suscripción es un voto más para que Metapod sea presidente. Y tampoco olviden unirse a nuestro grupo oficial en Facebook, Nació Metapod, para conocernos más de cerca e interactuar con otros jugadores. Abajo en la descripción encontrarán un link. Ahora sí, sin más dilación, ¡comencemos! Cuando estás armando un equipo, debes tener muy en cuenta qué clase de estrategia planeas llevar. Pokémon que sean los atacantes principales, los que ejercen un rol de soporte, etc. Un equipo equilibrado en el que un miembro pueda cubrir las carencias y debilidades de sus compañeros. A esto se le llama Sinergia. El error de principiante está en armar un equipo que esté formado únicamente por Pokémon que sean fuertes por sí solos, sin tener en cuenta los escenarios en los que estos podrían necesitar apoyo de algún otro miembro del equipo. Por ejemplo, estás armando un equipo para combates individuales y decides poner a Garchomp, Landorus, Dragonite y Glyscore. Por sí solos son Pokémon muy buenos, pero todos ellos sufren de debilidades comunes, resaltando obviamente la debilidad por 4 al tipo hielo, por lo que al momento de tener que lidiar contra un Pokémon de hielo o con movimientos de tipo hielo, te verás en una situación muy mala porque le diste prioridad a la fuerza en lugar de al equilibrio. Vamos ahora a dar un ejemplo de antaño en los combates individuales de la quinta generación de cómo es un equipo con una buena sinergia. Estás jugando con tu Scizor y acabas de vencer con un puño bala al tiranitar del oponente. Entonces, a él le toca mandar a un nuevo Pokémon al campo y resulta ser un Chandelure. Un Pokémon que de un solo movimiento de tipo fuego eliminará a Scizor. Y usar ida y vuelta para reemplazar no es una opción porque Chandelure es mucho más rápido. Es aquí cuando haces un reemplazo inteligente y mandas a un Pokémon que puede perfectamente aguantar el posible lanzallamas de Chandelure, y contestar eficazmente en el próximo turno, mandando así a Rotom en su forma de lavadora. Este Rotom puede quitarte de encima a Chandelure con una simple Hidrobomba. Pero como es muy posible que el oponente quiera reemplazar a Chandelure por un Pokémon que resista la Hidrobomba, como Ferrosaur, y contestar al siguiente turno, tú lo predices y en vez de usar Hidrobomba, usas Voltio Cambio, para que cómodamente puedas mandar a un Pokémon que le pueda contestar a Ferrosaur. Este ejemplo ha sido un poco extenso, pero han podido ver cómo es que un miembro de un equipo puede apoyar a otros y salir en el momento adecuado. La sinergia también es muy importante en combates dobles. Me atrevo a decir que es mucho más importante, porque aquí los Pokémon se apoyan directamente con movimientos como Sorpresa, Bastaguardia, Mandato, Señuelo, Viento Afín, habilidades como Copia Escolta, etc. La sinergia en los combates dobles es un tema que da para todo un video aparte. Esto es algo parecido y complementario a lo que ya dijo Nibi de armar un equipo con sinergia, y a algo parecido a lo que dije en el video anterior de los errores competitivos. A la hora de crear un equipo competitivo, debes de pensar para qué formato es el Pokémon. Más adelante hablará Nibi a profundidad de los repartos de EBS e EBS. Pero en este caso debes de conocer cuáles son los Pokémon más usados de los formatos que juegues. Es decir, muchos Pokémon se juegan muy diferente en dobles que en individuales. Y además hay muchos Pokémon no disponibles en algunos formatos en los que juegues. Como por ejemplo, en dobles VGC 2014 y en VGC 2017, solo se permitía la Pokédex de Kalos y Alola, respectivamente, y sin legendarios mayores ni singulares. Así como en VGC 2015 y VGC 2018, se permitió el uso de todos los Pokémon excepto los legendarios mayores y singulares. Así como en VGC 2016 y en el actual VGC 2019, se permite el uso de toda la Pokédex, incluyendo legendarios mayores y exceptuando los Pokémon singulares. Estos Pokémon permitidos y prohibidos cambian drásticamente el juego competitivo. Debes regresar las opciones que tienes y buscar lo mejor de lo mejor y hacer estrategias con lo que esté disponible. El caso es que si juegas en Pokémon Showdown, en la tier de Overused, que es de 6 contra 6, con Pokémon baneados del formato, como Blaziken, Aegislash o Megahengar, no es para nada lo mismo que jugar en tu 3DS, combates individuales, que son 3 contra 3, sin los baneos de Smogon. Así que tendrás que pensar en lidiar contra Blaziken, Aegislash y Megahengar para ganar. Además de que al jugarse 3 contra 3 en el 3DS, es un formato mucho más rápido que el 6 contra 6 de Smogon en Pokémon Showdown. Y el uso de Pokémon cambia muchísimo. En pantalla tienen a los Pokémon más usados del formato por puntos, en 3DS, combates individuales. Podemos ver que entre los más usados está Aegislash, quien está baneado a Ubers en Smogon. Además, Mimikyu, ser el Pokémon más usado. Ahora revisemos los más usados de combates individuales de la tier de Overused de Pokémon Showdown. Luego, luego, en el inicio podemos ver que Landorus es el más usado de todos, estando en un poco más del 50% de los equipos. Además de que Tapu Koko está en tercer lugar y Mimikyu, en este caso, está en el puesto número 24. Aquí ya pudimos ver la gran diferencia de jugar 6 contra 6 con baneos, a jugar 3 contra 3 sin baneos. Puedes revisar en la página oficial de Pokémon o en Smogon cuáles son los Pokémon más usados. Los enlaces estarán en la descripción del video. Ahí vienen los movimientos, habilidades y objetos preferidos del Pokémon que selecciones. Un consejo que les puedo dar es que vean a los jugadores profesionales cómo juegan en los formatos competitivos, como por ejemplo, Wolf y Glick o Aaron Cybertron. O meterte de espectador en las batallas de clasificación alta de Pokémon Showdown. De verdad vas a aprender mucho al ver cómo se desenvuelve el meta del formato que tú desees jugar. Todo esto es para saber bien a lo que te enfrentarás y poder planear una estrategia para combatir éstas, como por ejemplo, Mimikyu es el Pokémon más usado en combates individuales en el 3DS, por lo que llevar un Pokémon poderoso con rompemoldes como Excadrill, que pasará por alto la habilidad disfraz de Mimikyu y lo podrás derrotar fácilmente. Conocer lo más usado del competitivo te ayudará a ver qué te sirve para poder basarte en esas estrategias y crear las tuyas propias. Recuerda que el conocimiento es poder, y si ya sabes lo que puede pasar, estarás tres pasos por delante de tu rival y podrás predecir lo más fácil. Al conocer ya el formato competitivo, algo que debes hacer es prepararte para él, usando calculadoras de daño, cosa que hablaré más adelante en el video. ¡Gracias! A estas alturas supongo que ya todos deben saber qué son los valores individuales y los puntos de esfuerzo, o ifs y efs para los entendidos. Pero rápidamente, son aquellos valores ocultos que todos los Pokémon tienen y determinan qué tan alta o baja puede llegar a ser una determinada estadística de un Pokémon. Los valores individuales son un número en cada estadística que va del 0 al 31, y los puntos de esfuerzo se lo damos a un poco más. Nosotros mismos a nuestros Pokémon combatiendo contra ciertas especies por medio de objetos como las vitaminas o con el superenternamiento, que ha facilitado mucho las cosas. Una estadística puede tener un máximo de 252 puntos de esfuerzo, y el total que pueden tener todas las estadísticas en general es de 508, por lo que hay que saber repartir muy bien esos 508. En combates individuales, al ser encuentros uno versus uno, se premia mucho quién es el más rápido, y debido a esto, muchos Pokémon ofensivos suelen optar por una naturaleza que potencie la velocidad en lugar del ataque o el ataque especial. Y esto hace que sea muy común ver repartos de EPS que únicamente sean 252 en ataque o ataque especial, 252 en la velocidad, y los últimos 4 ponerlos o en los puntos de salud o en la defensa. Muchísimos Pokémon ofensivos como Greninja, Charizard o Lopunny son usados de esta forma, y el problema llega cuando muchos jugadores creen que todos los repartos de EPS deben ser de 252 en una cosa, 252 en otra, y los últimos 4 en una última, cuando no es así. Les voy a poner un ejemplo con una de mis Mega Evoluciones favoritas, Mega Slow Grow. Este es un Pokémon que en combates individuales suele llevar por estrategia el uso de paz mental para aumentar su ataque especial y su defensa especial, y atacar con movimientos como Escaldar o Psicocarga, y recuperarse usando Relajo. Al ver sus estadísticas, podemos ver inmediatamente cómo resalta esa enorme defensa física de 180 y ese ataque especial de 130. Aquí es cuando un principiante simplemente diría que su reparto debe ser 252 en la defensa, 252 en el ataque especial, y los últimos 4 puntos en los puntos de salud. Pero al hacer esto, se desaprovecha por completo al Pokémon, ya que no se le presta atención a otros factores muy importantes, como su velocidad que es muy muy baja. 180 de defensa base es demasiado, por lo que sería un completo desperdicio poner esos 252 puntos en esa sola estadística. Con menos, ya es capaz de parar a casi cualquier amenaza física de forma eficiente. Un reparto mucho mejor sería 252 puntos en la salud, la cual tiene una base de 95, y como es un Pokémon hecho para aguantar golpes, debe tener una salud lo más alta posible. 176 en la defensa física, con lo que ya tendrá para aguantar muy bien. Y los últimos 80 puntos en la defensa especial, que como solo es de 80, no puede ser descuidada. De lo contrario, un fuerte movimiento de tipo eléctrico o planta, podrían acabar con él. Y tienes el plus de la paz mental para aumentar su defensa especial, y su ya considerablemente alto ataque especial. Este sí es un reparto eficiente y efectivo. Y como dije antes, en VGC las cosas se complican aún más, debido a que usas a dos Pokémon a la vez, y son más variados los posibles escenarios en los que debes repartir estos sets para que puedas sacarle el máximo provecho a cierta estadística, pero sin descuidar las otras. Como es el caso de este set para Incineroar, del actual formato VGC 2019, que tiene 236 en salud y 124 en defensa especial, para aguantar cosas como el gigavoltio destructor de un tapucoco modesto en el campo eléctrico. 116 de ataque físico, que son suficientes para derrotar de un solo en VGC a Mega Maguayle, y 28 puntos en la velocidad, para que no sea tan lento, pero con los que puede atacar bien, si el oponente pone espacio raro, y es un poco apoyado con un compañero que tenga viento afín. Ah, y los 4 puntos restantes, se van para la defensa física. Con todo esto pueden ver que armar un equipo no es cosa sencilla, se requiere de mucha paciencia, cálculos y testeo. Justo como lo acaba de decir Nibi, para armar un buen equipo competitivo requieres de paciencia, testeo y cálculos. Hacer o no cálculos de daño es algo que define mucho la línea entre ser un jugador más dedicado a ser uno casual. Y esto más que ser un error, es un consejo. Y creo que el punto anterior que di, también me parece más un consejo que un error como tal. Hasta ando pensando en que deberíamos hacer una serie que se trate solo de consejos. Pero bueno, regresemos al punto. Sé que puede sonar muy meticuloso eso de hacer cálculos de daño, pero no te preocupes, no es tan difícil como suena, y al contrario, es muy entretenido de hacer. Puedes pasar mucho tiempo revisando los cálculos de daño. En la descripción del video, encontrarán dos enlaces para calculadoras de daño. Hacer cálculos de daño es sencillo, ya que las calculadoras están pre-hechas. Solo debes de buscar el Pokémon que usarás y el que tendrá el rival. Las calculadoras de daño tienen los sets más populares de los Pokémon. Modificas un poco los movimientos tuyos del rival, así como las estadísticas, y la calculadora de daño automáticamente te arroja cuánto daño se harán con cada movimiento seleccionado, teniendo el daño mínimo y el daño máximo. Además de decirte un aproximado de cuántos golpes son necesarios para debilitar al rival, o si lo derrotas de uno o dos golpes. De forma garantizada. La principal función de hacer esto es saber a qué puedes sacar de cuántos golpes y con qué movimientos, al igual que qué movimientos pueden resistir tus Pokémon con qué repartos. Y además, al saber esto, estarás preparado mentalmente para aliviar eso ya en la práctica. Les voy a poner un ejemplo que yo hice en la época de VGC 2017. Creé un equipo de Tormenta de Arena con Gigalit, Garchomp, Celestila, Gastronom, Tapu Koko y Stoutland. Antes de meter a Stoutland al equipo, hice cálculos de daño con las amenazas más comunes del formato. Para mi sorpresa, si le equipaba la cinta elegida, Stoutland me garantizaba sacar de un golpe a muchas de las amenazas más comunes del formato, como Tapu Koko y Tapu Lele con el movimiento retribución, Cartana con Colmillo Igneo y a Garchomp y Salamence de un Colmillo Hielo y de dos golpes a las Celestilas sin defensa física. Y a la hora de jugar en la realidad, yo ya sabía que Stoutland podía vencer a estos Pokémon sin nada de problemas. Y también me puse a revisar los cálculos de los otros Pokémon. Es de verdad demasiado útil a la hora de armar equipos. Si no te aporta mucho el Pokémon que planeas, puedes hacer marcha atrás, así hasta que encuentres al equipo ideal. Así como ver con qué objetos consigues más fácil debilitar al oponente, o ver cómo sobrevives mejor a los ataques del oponente. Experimentar una calculadora es más preciso y rápido que en batallas reales, además de que te dará una preparación muy buena cuando ya lo estés enfrentando. Podrás evadir o fomentar situaciones en las que tú sabes que vas a ganar o perder. Eso fue todo por hoy. En pantalla tienes más videos para ver del canal. Se despide su Gardeward macho. Trapito favorito. Sayonara.